Música Estamos viendo un Belén bonito, organizado, pensando para vivir mejor nosotros, los melombenses y lo más importante, que la gente esté entretenido, que los niños tengan donde jugar que las familias tengan donde encontrarse y que los padres de familia y los abuelos tengan donde sacar sus hijos Pero también les estoy recordando, tenemos un gimnasio, máquinas de gimnasio También tenemos el gimnasio para el adulto mayor, tenemos las máquinas de movimiento natural los juegos de niños, los juegos de niños y los juegos de los niños de 0 a 5 Es un parque completico que lo tenemos, para disfrutarlo, para gozarlo en familia, para hacer deporte para que todos disfrutemos de él Pero ¿sabe qué es lo más importante? Que lo cuidemos Ese es el único favor que pido, que cuidemos el parque porque esta inversión es de todos los melombenses y la estamos haciendo con mucho cariño pero para que la gente lo disfrute Abuelos, padres de familia, los niños y todos los melombenses Entonces la invitación es esa, cuidemos nuestra plazuela En los municipios y en las ciudades son muy pocos los espacios que son pensados para nuestra niñez Y en nuestro municipio que se encuentre un espacio pensado y dado para ellos es muy importante De verdad que unas felicitaciones inmensas al alcalde por pensar e incluir a nuestros niños en las obras del municipio Hasta ahora ha sido muy buena la gestión con el santo Ahora en cuestión de vidas, pues este pueblo ha progresado bastante Y ahora en cuestión de cultura, es algo que vemos ya algo muy avanzado La primera infancia está entendida de 0 a 5 en el cual se buscaban unos diseños que fueran aptos para los pequeños Se realizaron unos diseños que se adapten al tamaño de los niños Además también se realizaron complementaciones de andenes, mejorando la circulación Se realizó un ingreso por la parte de abajo, por la parte de la calle Novena El cual va a permitir mejor facilidad de ingreso al parque Complementando el parque que se realizó el año pasado, el parque de gimnasio al aire libre La invitación es esa, cuidemos nuestra plazuela Gracias alcalde por este parque tan bonito Estoy muy contenta con el parque Estoy muy contenta con ese parque tan hermoso Gracias alcalde Navalte Porque juntos somos más Para que el día de Belén Adelante